Tenemos a Arismendi en vivo, en vivo tenemos a Arismendi desde el CODIA, tengo entendido, ¿verdad? Adelante, vamos a ver qué nos tiene Arismendi el antiguo, adelante. Buen día, Arismendi. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Oficina de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de la Regional Noreste, acompañado de Enrique Rosario, presidente del CODIA en San Francisco de Macorís. Enrique, buen día, estamos en vivo para Telenor. En el día de ayer, el presidente electo Luis Abinader anunciaba la eliminación de la OISOE. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, mira, agradecerle primero a Arismendi que venga a nuestras oficinas, es un placer recibirte. Nosotros como colegio, una ley creada para la defensa del ejercicio profesional, no estamos acordes hasta en prima fase. ¿Puedo decir en prima fase? Son más de 1.200 profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, de la agrimensura y de las más afines que trabajan en esa institución. Entonces, la eliminación, me gustaría, o debe de venir, por eso digo en prima fase, no sabemos cuál sería el plan posterior. Debe de venir, ¿dónde se van a colocar esas 1.200, más de 1.200 personas del área, de nuestro colegio, pertenecientes a nuestra institución? Y aparte de eso, un promedio de 13.000 familias, porque nada más no somos ingenieros. Es una estructura que tiene esa institución para poder llevar a cabo su trabajo. En medio de una pandemia, tú anuncias que el 16 de agosto, esas 3.000 familias cesan, esos más de 1.200 profesionales cesan, debió haber venido, o debe de venir, más hacia adelante, a ver dónde van a reubicar esos profesionales. Nosotros entendemos, cuando estamos en pleno ejercicio profesional, cuando nosotros ejecutamos cualquier tipo de proyecto, que la Oficina Supervisora tiene su rol, que haya sido en algunos gobiernos desvirtuado, son otras cosas. Tú puedes hacer unos ajustes, reajustar. Por ejemplo, ¿quién supervisa las obras que construye el gobierno del Estado Dominicano? Es la OISOE. No estamos de acuerdo con otra parte de ella, pero es la OISOE que supervisa esa parte. Aquí en San Francisco de Macorís, Obras Públicas tiene un departamento de inspecciones y supervisión, pero de obras privadas para edificaciones, con cinco empleados más o menos. ¿Quién va a supervisar el hospital que se está construyendo? ¿Quién va a supervisar la carretera, las incumplaciones que se están construyendo? Si el gobierno, en medio de una pandemia, dar este anuncio sin el sustento del plan, del plan donde van a ser reubicados, nosotros estamos a la expectativa de ver que ellos van a ser con esa cantidad de personas que de una forma u otra requieren y necesitan, en la situación actual, dichos empleos. 1.200 profesionales, más de 1.000. Es decir, en síntesis, ¿estaría usted en desacuerdo con esto? Estamos en desacuerdo en prima fase, estamos en desacuerdo hasta ver si el gobierno debe de reubicar, porque lo fundamental es que esos profesionales, esas familias, tengan donde generar las requeridas necesarias para su sustento. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del ingeniero Enrique Rosario, presidente del CODIA en San Francisco de Macorís. En diciembre del año 1986, mediante el decreto presidencial, surge la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, con el objetivo de coordinar y fiscalizar las obras realizadas por el gobierno dominicano. El 16 de agosto del año 2000, a través del decreto del presidente de ese entonces, el mandatario Hipólito Mejía, dispuso que todas las responsabilidades de este estamento quedaran a cargo de lo que hoy se conoce como la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Sin embargo, en el día de ayer, sorprende a muchos el anuncio del presidente electo Luis Abinader, el anuncio de la eliminación de este estamento estatal, el cual se ha visto sacudido en los últimos tiempos por varios escándalos de corrupción. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias a Aris Mendi, la antigua, por ese trabajo desde el CODIA de San Francisco de Macoriza. Ahí estaba el ingeniero Enrique, amigo que es el presidente del CODIA aquí en la provincia. Bueno.